¡Suscríbete! 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 Cuando vamos en saco Víjame una o se llegan a Porque yo vengo La murillo de la equidad 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 En el chilequín se da en tu línea Si tú eres un fuma, si acuérdate de cara No se afuera de un lado, ni el día te volcaba Tú eres un poco de amor, te acuérdate de trauma Si a nadie le escucha tú, tú eres un fuma Tú eres un fuma, no hay bestia de un mal Alcantar que en el mundo se devuelve a cantar Si eres un fuma, en el mundo se devuelve a cantar Si eres un fuma, en el mundo se devuelve a cantar Si eres un fuma, en el mundo se devuelve a cantar Todos los tipos siempre ando con el equipo Solo con los ejercitos, en tu trabajar en tempo Y en tu trabajo siempre vivo La banda que crecerá, que te puede quedar vivo Esa tan burla que te laquea la pija Como los pibos, por el mundo la cortamos No es para sacar de mucho, es para que los clientes De un paseo, no hagas tu A muy bien vos mi vida Si eres un fuma, en el mundo se devuelve a cantar No todas las canım, ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!